Música Hoy conversamos sobre coronavirus El coronavirus produce un tipo de resfriado muy contagioso que se detectó por primera vez en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China y que ahora ha sido detectado en 32 países del mundo El virus se ha denominado SARS-CoV-2 y la enfermedad es llamada enfermedad por coronavirus 2019 debido a que se inició justamente en ese año Los coronavirus son una gran familia de virus comunes a muchas especies diferentes de animales incluidos los camellos, vacas, gatos y murciélagos En raras ocasiones los coronavirus animales pueden infectar a las personas y luego propagarse entre ellas como fue el caso del SARS, del MERS y ahora de este nuevo virus que está produciendo problemas a nivel mundial Este tipo de coronavirus es denominado beta coronavirus y es muy similar al MERS coronavirus y al SARS coronavirus estos tres tipos tienen en común su origen en los murciélagos Las secuencias de pacientes en Estados Unidos son muy similares a las que se encuentran en China y esto sugiere que la probable aparación reciente y única de este virus sea un reservorio animal Al principio muchos de los pacientes con el brote de coronavirus 19 en Wuhan, China tenían algún vínculo con un gran mercado de mariscos y animales vivos lo que sugería la propagación de animal a persona Posteriormente un número creciente de pacientes no tenían exposición a los mercados de animales lo que indicaba una propagación de persona a persona Existe una rápida propagación del coronavirus de Wuhan Los casos se han elevado hasta superar los 80.000 en apenas dos meses desde el primer día Durante la expansión del SARS antiguo se contabilizaron más de 8.000 casos en un periodo de nueve meses y 108 casos del MERS a lo largo de un año Como podemos ver en el cuadro comparativo, este tipo de virus se está expandiendo rápidamente a nivel mundial Se cree que la transmisión se produce a través de gotitas respiratorias al toser y estornudar como ocurre con otros patógenos respiratorios como la gripe y el rinovirus No se ha demostrado que el virus permanezca en el aire por lo cual el contacto humano directo y cercano es primordial para la transmisión Datos publicados recientemente han sugerido que los pacientes asintomáticos aún pueden transmitir la infección y esto ha generado mucha preocupación por la efectividad del aislamiento Se ha desarrollado una prueba de diagnóstico para la detección del virus y han solicitado una autorización especial de emergencia para la FDA para su uso La prueba es un ensayo de reacción en cadena de la polimerasa de transcripción inversa en tiempo real conocida como PCR que se puede utilizar para diagnosticar este y otro tipo de virus en muestras respiratorias y de suero de las clínicas y pacientes Actualmente no contamos con ningún tratamiento antiviral específico para el coronavirus 19 Los pacientes infectados deben recibir atención de apoyo para aliviar sus síntomas y se debe verificar la función del órgano vital en casos graves Actualmente no existe tampoco vacuna posible para este virus La evitación del contagio es la principal manera de disuasión Debemos evitar para protegernos el contacto cercano La Agencia de Salud de la Unión Europea ofrece una definición descriptiva al respecto Alguien que vive en el mismo domicilio que el paciente Alguien que ha tenido contacto frente a frente o que ha estado en un entorno cerrado con un paciente o un profesional de salud que directamente atiende al paciente También en cualquier avión y por extensión tren o autobús en que el pasajero se haya sentado en los dos asientos próximos en cualquier dirección de una persona infectada La Organización Mundial de la Salud señala que contactos cercanos a los profesionales de la salud y a los miembros de una familia del paciente y así como a cualquiera que haya estado a una distancia no mayor de 90 centímetros de un caso confirmado son posibles portadores y posibles individuos infectados del virus ¿Cómo protegernos? Debemos evitar el contacto con enfermos respiratorios Debemos evitar saludar dando la mano Debemos evitar agarrarnos el rostro También debemos utilizar las mascarillas Las mascarillas solamente están diseñadas para las personas enfermas y para las personas que tienen contacto directo con los pacientes Debemos considerar lavarnos las manos durante 20 segundos con jabón como mínimo y en caso de no contar con jabón podemos disponer de la utilización de alcohol para este fit Si toses o estornudas, hazlo cubriéndote la boca con el brazo o utilizando un papel desechable Recuerda, no guardes el papel Soy el Dr. Luis Zanívar de Urología Peruana Nos vemos, hasta la próxima Chao